finalmente ha pasado por has perdido la razón o la gente de youtube cómo está soy yo soy último estamos aquí un nuevo vídeo de reacción para el canal este vídeo puede que sea el más raro del canal definitivamente para mí había publicado algo en facebook con esta imagen no que si yo lo digo capaz no me ha creado un carajo pero demasiado raro después vemos el vídeo y no le explico el tema pero ay dios santo no encontré un vídeo que voy a hacer resumen del manga más corto de este canal que bueno acá no acaso no estoy muy lejos de la cámara bueno acá les puede dejar el vídeo original abajo en la descripción y bueno vamos a reaccionar a este vídeo que es más fácil que leer el manga porque yo ni en pedo ya lee eso y ok y el pedo es demasiado muy turbio es no sé vamos a ver si no me quedo con este manito hola soy lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo estáis hablando sobre el capítulo 259 del manga de kanojo okarishimasu en el cual podemos ver la situación de los baños que se planteó en el capítulo pasado de esta forma dándonos cuenta de que posiblemente el ritmo que habíamos tenido hasta ahora en el manga va a cambiar un poco debido a que últimamente habíamos tenido capítulos muy intensos pero actualmente parece ser que debido a que katsuya y mizuhara están viviendo en la misma casa la situación de los capítulos van a tratar acerca de cosas cotidianas pero básicamente resumen como un gran hermano pero en versión japonés no sé qué claramente con la problemática principal que es el que estos dos vivan juntos en esta ocasión planteándonos la situación con los baños teniendo escenas bastante interesantes pero bueno si quieren saber realmente qué es lo que sucedió en este capítulo quédense a ver este vídeo y ahora sí sin nada más por añadir comencemos una vez con la review y muy bien para comenzar tenemos una portada en la cual podemos ver a mizuhara con traje de baño la chorizo sexualizada versión de 1500 que la sexualiza el rey de una frase que hace referencia al hecho de que mizuhara va a bañarse y katsuya no puede evitar pensar en todo lo que sucede mientras ella se encuentra en el baño pero bueno como siempre katsuya con pensamientos impuros y ahora sí comencemos elevado a la quinta potencia recordaremos en el capítulo pasado mizuhara fue la primera en bañarse por lo que ella ya había entrado al lugar teniendo una última escena de ella quitándose la sudadera de esta forma es como finalmente comenzamos el capítulo viendo cómo es que katsuya se encuentra muy nervioso mientras espera que mizuhara salga del baño y esto es bastante incoherente por lo que he visto el anime yo creo que si ya menos conoces a alguien bien no pensas en esas cosas pero bueno este los japoneses son raros diciéndonos que su corazón está a punto de estallar pregunta un infarto que se encuentra tan nervioso en una situación como esta además de decirnos que jamás había estado así de nervioso en toda su vida siendo justamente el hecho de que va a pasar al baño después de mizuhara lo que no lo deja estar tranquilo ya que debido a que a pesar de que está muy consciente de que está haciendo un rarito al sentirse de esa manera imaginar todo ese tipo de cosas no lo como los ataques porque está directamente a los otros la gente más rara debido a que el baño es algo mucho más personal al punto de pensar que es algo que solamente se hace cuando las personas ya son pareja o algo que no entendí nada tipo de cosas no lo puede está haciendo un rarito al sentirse de esa manera imaginar todo ese tipo de cosas no lo puede evitar ya que nos dice que esta no es la misma situación ay no lo puedo evitar estoy pensando en que mi amiga se está bañando a pesar de otra cosa no juega debido a que el baño es algo mucho más personal al punto de pensar que es algo que solamente se hace cuando las personas ya son pareja o algo por el estilo por lo que realmente se pregunta si es que mizuhara estará bien con esta situación pero bueno de esta forma comienza a divagar todavía más sobre sus pensamientos al punto de imaginarse a mizuhara debido a que el sonido del agua había parado como al lujo de detalle escuchas todo entendemos lo que digo no está escuchando mientras sale el agua de la ducha pero como lo escucha bien y quiere que se está escuchando con 70 meando por toda esta situación es como llega mini quien simplemente se empieza a burlar de él diciéndole que por favor no tome en cuenta su presencia y continúe con lo que hacía que eso termina otra vecina del paja suya que aparece después en el grita que debe de aprender a tocar la puerta de esta forma y va a aprender a disimular diciéndole que no se tiene que sentir avergonzado ya que la presión que siente por toda esta situación es algo normal diciéndole que si estuviera en la misma situación en la cual tuviera que usar el mismo baño que la persona que le gusta su cerebro estaría frito antes del amanecer si la verdad la situación es bastante rara y debo raro se queda muy corta incluso caso ya tal vez esté exagerando un poco porque después de todo era de esperarse que pasara algo como esto al vivir en la misma casa porque para empezar simplemente tomara un baño después de que misuhara sale del baño lo cual no es tan increíblemente sorpresivo pero bueno claramente mini y kazuya siguen peleando debido a que kazuya está algo molesto de que mini se esté burlando de él diciendo que esa chica realmente sólo se está divirtiendo a lo que mini le dice que si es capaz de aceptar la situación se ajustará a los desarrollos previos para el arco por lo que debe de tranquilizarse y adaptarse a su nueva vida es así como kazuya comienza a pensar que a pesar de que le molesta que mini se haya burlado de él debe admitir que su corazón estaba fuera de sí por lo que realmente está bastante feliz de que haya encontrado algo que lo distrajera de toda esta situación es decir que siente que mini está actuando como un apoyo para él en estos momentos de esta manera es como comienzan a hablar de una forma más vaga preguntándole a mini cómo le está yendo con toda esta situación a lo que mini no responde que ella realmente está muy acostumbrada a vivir con otras personas por lo que la situación está yendo bastante bien además de que vivir con misuhara es todo un privilegio además de contarle algunos detalles a kazuya acerca de lo que sucede cuando ellas están solas en su habitación ya que nos menciona que misuhara es alguien bastante correcta debido a que no come en la cama no duerme en posiciones extrañas ella se levanta con la primera alarma de su teléfono algo que sin duda el de cuando la chica le está chupando la media a otra o halagando de todo eso no tiene ninguna relevancia es claramente el autor es claramente el rey y el creador de este el diosando la mano poder al personaje de la chorizo no sé usted no ve nada raro acá si no lo ven no sé qué tiene su cabeza pero yo veo esto muy raro es bastante correcta debido a que no come en la cama no duerme en posiciones extrañas ella se levanta con la y cómo sabe la otra es la alarma de su teléfono algo que sin duda alguna es realmente raro y por último si tiene tanga azul tiene se pone freno a los dientes o no sé o no tiene la lengua postiza en la cagaste de hecho si ella en algún punto roncara sin duda alguna tendría una razón para dudar de que es alguna clase de robot a lo que caso ella simplemente comienza a pensar que realmente lo que le está diciendo mini son cosas que hace la mizuhara usual por lo que no es nada de sorprenderse de esta forma es como mini finalmente nos dice que ella necesita recopilar más información que demuestre que la cohabitación no es un simple compromiso es decir que el amor que hay en esta historia no es simple ciencia ficción es la realidad de esta forma retirándose de la habitación de katsuya mientras le dice que cuando esté en el baño no se deje llevar claramente ya sabemos a qué se refiere mini tras ciertas actitudes que katsuya nos ha mostrado antes pero bueno obviamente él se encuentra muy avergonzado por lo que nos dice mini y es ahí en donde determina esa escena pasando directamente al baño con mizuhara a la cual la vemos muy pensativa aunque realmente no se nos dice nada acerca de qué es lo que está pensando viendo cómo es que ve un cabello en el agua y lo tira y finalmente se sumerge en el agua perdiéndose en sus pensamientos teniendo una imagen final de cómo es que ella se repite modales a sí misma pero bueno la verdad es que esta situación es bastante interesante ya que realmente no podemos teorizar qué es lo que está pensando mizuhara en este punto aunque realmente es que realmente sí se está preocupando por el hecho de cómo es que la están viendo mini y katsuya esto lo estoy diciendo más que nada por ciertas actitudes que hemos visto y por la situación actual del baño ya que vemos cómo es que ella rápidamente se deshace de un cabello suelto yo no sé pero hay una obsesión con el baño que es solo un lugar para caer y bañarse nomás ¿por qué tanto enfocó en eso? tú en la bañera y finalmente repite es lo más normal del mundo haciendo referencia a que de cierta forma ella está tratando de ser cuidadosa con las cosas que hace ya que actualmente se encuentra viviendo junto a sus compañeros y sin duda alguna es algo muy dulce ya que de cierta manera a diferencia de lo que vemos con katsuya no se nos muestran los pensamientos de mizuhara sino más bien las emociones que se realiza además de que a pesar de que sea sutil podemos ver que ella también puede encontrarse nerviosa por la situación pero como lo dije debido a que no vemos sus pensamientos y directamente sus reacciones no son tan exageradas como las de katsuya es mucho más complicado el saber cómo se siente aunque claramente todo esto hace referencia a que ella también se siente nerviosa pero a su manera guardando un poco más sus emociones y siendo menos explosiva que katsuya pero bueno creo que esta es justo de las escenas más bonitas del capítulo ya que como dije trata de expresarnos un poco la situación de mizuhara con el hecho de que está viviendo junto a otras personas algo que directamente ella no hacía y de hecho vemos que fue un cambio bastante grande y algo que realmente podría hacerla feliz ya que se estaba sintiendo un poco sola al vivir sin ninguna otra persona en la casa de sus abuelos pero bueno dejando ahora si esto de lado continuemos con el capítulo en donde vemos que ahora si finalmente katsuya entra al baño hasta llegar el momento en el que tiene que entrar no me estoy durmiendo gente sintiéndose realmente nervioso por esto teniendo incluso dos páginas completas de katsuya entrando en el baño y finalmente a la bañera dejándonos con una escena bastante particular y que la verdad debo de admitir que es bonita aunque algo extraña algo demasiado extraña tanto así que he visto a muchos hacer referencia a esta misma escena con algunas otras de otros mangas pero a mi parecer a lo que a mí me recordó es justamente a las escenas de shomatsu no valkyrie cuando los peleadores se hacen uno con su volum más que nada una de las escenas a las que más me recuerda no con la fuerza no lo entendí justamente entre Prour y Raiden pero bueno dejen ustedes en los comentarios a qué escena les puede recordar pero bueno en la situación romántica me hizo acordar a esto me hizo acordar al video de mis caños donde estaba un monstruo para violarlo y bueno no sé ay no pero eh che eso es sangre o es huasca esta imagen es demasiado rara el pibe se estaba bañando no cambio el agua se estaba bañando el agua donde se baño la piba y se imagina a ella gigante abrazándolo medio espectral fantasma que concha los japoneses no tienen alma yo no no tiene nada de sentido el protagonista yo digo en el mundo ahí este tiene que ir a un neuropsiquiátrico pues estaba re loco y bueno el creador también había dado me lo solicito urgente también ehm eh el agua está sucia eh bueno ahora si hablando directamente sobre lo esta es la onda GLH 150 cómoda maniobrable ay pero como te explico como te explico básicamente esto hace referencia al hecho de que Katsuya de alguna forma puede sentir la sensación de que mi suhara estuvo ahí ya sea me escuché bien que 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 suya de alguna forma en el capítulo básicamente esto hace referencia al hecho de que Katsuya de alguna forma puede sentir la sensación de que mi suhara estuvo ahí ya sea por su aroma o simplemente el hecho de haberle escuchado anteriormente mmm que rico huele el agua sucia eh tendrá si el agua es por todo el cuerpo la mugre la lo bello o lo que sea y lo resto es java oh no es un asco es un asco es un asco eso que es como dice el meme no de memes de esa pelicua argentina que no pesan mucho porque si no pa lo único que se puede hacer es no pensar porque si no explotar acá es oh no es muy raro eh agua sucia me deja bien en claro que rey se trao el agua de chica emel como poder a veces o de rubio yo que se yo lo cual hace que se sienta muy nervioso por la situación actual debido a que a pesar de que este baño podría ser normal sigue siendo la misma agua en donde misuhara estuvo sin duda alguna esto es algo extraño ya que directamente no es una situación tan difícil Pero tenemos que recordar también el hecho de que Kazuya jamás había hecho algo como esto Recordemos que él no tuvo muchas relaciones sentimentales aparte de la de Mini Por lo que a pesar de que ya no sea una ¿Y sus dos amigos? Lo que no sabe es que después de esto ya no va a tener amigos Adolescente como tal, esto es algo totalmente nuevo para él Por lo que realmente no se me hace tan extraño que él tenga este tipo de pensamientos Bueno yo no veo tanto anime ni leo mangas así que Bueno esta gente está acostumbrada pero para mí esto es raísimo A pesar de que ya sea un adulto Y claramente el hecho de que se sienta nervioso por la situación tampoco es tan extraño Ya que como dije a pesar de su edad tiene muy poca experiencia en este ámbito Ah claro pues los otakus no se bañan Ah por eso del agua Porque nos toca a una chica y el agua está cristalizada, está limpia Que es el cerebro de hormigas, tiene los otakus A pesar de que Kazuya me cae un poco mal en estas situaciones Debo decir que tiene algo de sentido que actúe de vez en cuando así Además quitándolo Eh no, en la primera temporada del anime no actuaba tan a ese nivel Acá está pervertido nivel mil urgentemente ni una chica tenía que acercarse a él Lo extraño que fue la verdad es que la viñeta es muy bonita Pero bueno ahora si continuando con el episodio Vemos como en que Kazuya finalmente sale del baño Y nos dice que no recuerda absolutamente nada de lo que sucedió Preguntándose si acaso fue demasiado lejos Al olvidar todo lo que sucedió en el baño Por su propio bien Ya que realmente no sabía que hacer en esa situación E incluso terminó saliendo muy rápido de ahí Diciéndonos finalmente que esta va a hacer su vida diaria Y realmente no puede creerlo De esta forma termina encontrándose Yo tampoco lo puedo creer Claramente para poner un poco de tensión a la situación Minnie le pregunta a Kazuya si acaso disfrutó el baño A lo que claramente él contesta que sí Obvio creo que esta pregunta trató de hacer que Mizuhara se pusiera nerviosa Pero como sabemos ella sabe controlar muy bien sus emociones Es así como las chicas comienzan a tener una plática casual De esta forma es como Kazuya comienza a pensar Que realmente todo ese sentimiento es extraño Pero se ha dado cuenta de algo Y es que a pesar de que en sus pensamientos Lo de usar el mismo baño Es solamente una cosa que hacían las parejas También debe de admitir que a pesar de Ya admití cambiar agua Que ese avance Mizuhara es la misma Mizuhara de siempre Incluso si han usado el mismo baño Eso no significa que algo ha cambiado Por lo que otra vez comienza a deprimirse un poco Debido a que la situación no está yendo como él quiere O al menos él piensa que realmente no ha habido un avance A pesar de todo lo que ha sucedido hasta este punto De esta forma es como finalmente Mizuhara Vuelve a despertarlo de sus pensamientos Ofreciéndole un vaso de agua caliente Después del baño para que se rehidrate Y así finalmente Kazuya acepta Y termina el episodio La verdad es que fue un capítulo bastante tranquilo Debo decir que si fue mejor que el anterior Debido a que ya nos demuestra un nuevo tono en la serie Y no es directamente que no agregue nada nuevo Ya que como dije Se nos muestra un poco más la dualidad Entre los pensamientos de nuestros dos protagonistas Demostrándonos como es que Mizuhara A pesar de que como ya nos han dicho Es mucho más seria y más tranquila que Kazuya Además de que sabe guardar mejor sus emociones Aún así llega a sentirse nerviosa por la situación Ya que obviamente ella también gusta del protagonista Y al igual que él tampoco ha tenido mucha experiencia en relaciones románticas Por lo que de cierta forma llega a ser Mira, si ustedes piensan que Que Rhett Bagan o las Quintillizas O lo que mierda sea Es algo Tiene algo de romance Está bien cagado en la cabeza No tiene nada romántico esto No hay nada de romance No sé No leía un libro de amor O vi una película romántica Que no sea comedia romántica a lo Adam Sandler Porque esto es lo que son estas series y mangas Son comedias románticas a lo Adam Sandler Pero demasiado exageradas Esa es la descripción perfecta Porque si los japoneses no saben Si los japoneses no saben un comino Lo que es amistad Es normal que se encuentre nerviosa Por ciertas cosas Y por otro lado Algo que me resulta interesante Es el hecho de que esta situación con Kazuya Se ha repetido a lo largo de los episodios Es decir El hecho de que Kazuya Después de emocionarse Por algo que sucedió con Mizuhara Regrese a la realidad Dándose cuenta de que realmente Ella sigue siendo la misma de siempre Y que para él parecería que nada ha cambiado entre los dos Para finalmente Mizuhara Despertarlo de estos pensamientos Y demostrando amabilidad con él Un ejemplo de esto Es la situación anterior que tuvimos Cuando le dio la llave Por lo que bueno Después de todo Creo que este capítulo Es bastante dulce Y nos marca el inicio De una nueva visión Para el manga Al menos en este periodo En el que nuestros protagonistas Van a vivir juntos Ya que un punto importante Es que la frase Para la próxima vez Es Lavarse los dientes Algo que nos hace referencia Justamente A otra situación Bastante cotidiana Por lo que creo que estos capítulos Van a ser justamente eso Aburridos Ok No me interesa Ya que claramente Esto es algo Relativamente nuevo Para ambos Ya que como lo dije Anteriormente Mizuhara Estaba Que quiere Que claramente Cada 30 segundos Que opinan al respecto Cosa o acción Que ella Con ella Y no ponerse nervioso Cada 30 segundos Por cada cosa O acción Ya la conoce Ya la besó Dos, tres veces Eh Ya por eso Ya no debe estar tan nervioso Eh Ya No sé Muy Realista No sé Ya Bueno Igual no Es un dibujo Igual ya sé Que no tiene sentido Pero Es peor Que no tiene sentido Lo sigue Lo sigue Y no ponerse nervioso Cada 30 segundos Por cada cosa O acción Que ella haga Pero bueno Dejen ustedes En los comentarios Que opinan al respecto Díganme si les gustó Este episodio Y recuerden Que si les gustó Denle like Y suscríbanse Si no lo están Además Tampoco Eh Ok Voy a dejar el video De la descripción De este canal Quiero reaccionar este video Porque obviamente Es más fácil Porque yo ni creo Que es un video De este anime Solo como reaccionar Y ya está En este canal Y bueno Es Muy raro Me siento un poco Asciado Viendo esto Empezando a los videos Creo que ya no quiero Ver más anime En este canal Mínimo Dragon Ball Y Se lo va volviendo A los youtubers Hispanos Que creo que son Más sanos Ay Dios santo No 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 sé Qué decir Este video Si te gustó O te pareció Una polonga O Espero que se haya grabado Bien Porque a veces Me pasó La grabación De que Salió como el culo No sé por qué Pero bueno Espero que se haya Escuchado bien No me voy mucho De la mesa Y nada de eso Ah Sí Bueno Me voy a ver Esto Viendo cosas más raras O si no Dejamos Ya No Hasta acá Hasta acá Hasta acá No solo esta vez Nomás No sé Lo que estoy Reaccionando Ya Bueno Si te gustó Dale a un me gusta Por compartir el video Por si queréis De ganar Para no ver Reacciones Como este Bueno Soy Yo soy Ultimate Ah Y también Tengo algunos videos Que quiero reaccionar Sobre El creador De Este Manga Anime Famoso De él Que la verdad Tiene muchas cositas Y por eso Que este show Es más raro Y odiado Por algunas partes De los enércitos Y bueno La otra parte Que están cegados Por la Por la waifu No Que va Me encanta Me levanta el culo Estas coñeras Y bueno Si te gustó Dale a me gusta Puedes suscribir A este canal Para más violaciones Debo estar más normales Y bueno Y eso es todo Soy Yo soy Ultimate Nos vemos Bye chau Adiós Bye 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 Es tan linda Que la verdad Te enamora Y saben que lindo Para ellos No Quitan Quitan No 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 No